¿Rocha? ¿Quién va a ganar? Ya no hay nadie, ya no hay nadie, güey. ¡Chíganos a su madre todos! ¡Y tú también, pendejo! Es que, loco, la neta, vengo bien nervioso, loco. ¿Cómo puedo así? Este, pues, pa' no, así. Este, es que, ¿cómo te explico, Alexis? Es que yo, pues, es que tú, es que... Mira, pinche primate, pinche primate de mierda. Pinche versión del escorpión dorado. ¡Hombre, chale, este pinche! Mira, ya vas a empezar, loco. A mí, no me vengas con los dos. No, hombre, loco, es que no sé cómo decirlo, porque... No, la pinche, ya se empieza así. ¿Qué se va, qué pinche? Mira, tienes la licencia poética y el permiso porque traes a un discapacitado que se burla de sí mismo y que se burla de todos. Y el que no quiera que le cambie, que se dé la chingada, güey, ya. Y véndense los ojos y nos agarramos a putazos. ¡A huevo! A ver quién se la pela quema. ¡Qué da huevo, cabrón! Tú eres un pinche así, así, ciego de sololoy. No, no, no. Esos cieguitos piernitos que están ahí en el... ¡Ey, gracias! Ahí, no. No, o sea, a ti te vale reata ser ciego, ¿verdad, güey? Sí, al chile sí. Sí, sí, sí. O sea, eres bien marihuana. Eres bien calenturiento. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¿No te mordiste la lengua, pinche, simio? Estás, pero bien jodido. ¡No, mame! Bueno, la oreja ayer te la andabas mordiendo de los trabados, cabrón. Porque luego, luego llegó el pinche chango. Para ese pinche máquina de escribirnos. Para que conozcas las maravillas de Culiacán. ¡No, hombre, chale! Hasta le dije a su esposo, oye, tu esposo es un carro. Le digo, me dice, ¿por qué? Se mete llaves y... Ay, sí, tú eras todo a ser descensor. Fíjate que al chile, güey, que justamente ese es como la... El objetivo del personaje de Ojitos de Huevo, güey. Porque Alexis es una cosa y Ojitos de Huevo es otra, ¿no? Ojitos de Huevo es esa parte descarada, esa parte de me vale madre ser ciego, esa parte cínica, esa parte desmadrosa, que justamente trata de romper el prejuicio y el estereotipo de que las personas con discapacidad... O todos somos buenos y todos somos lindos, o somos atletas de alto rendimiento. ¡No, güey! Somos personas normales. ¡Esa huevo, güey! Con vicios, con depresiones, con problemas, con todo, güey. La discapacidad no te define, mi querido Chango. Hijo, para que procedes de roletos, ¿no? Ah, sí, yo te presiono. Yo te promociono lo que quieras. Que va a ser su fin. A ver, señora, estamos grabando. ¡Dese una vuelta, dése una vuelta! ¡Están derrumpiendo la pinche entrevista! ¡Mira, guachaste! ¡Hombre, sí está buena, machina! ¡No, señora! ¡Sale, señora! ¡Qué currote tiene! Es que cualquiera que dijera, o sea, cuando tú le dijeras a tu vieja, ya me voy a chambear, cualquiera dijera que te vas a ir con un pandero, y un pianito, y la chingada, ¿verdad, güey? ¡No, pues es que... ¡Para beber mazapanes, güey! Sí, pues a huevo, pero no es que... Pero la gente está así, tiene ideas así muy pendejas. Es como cuando tú le dices a tu vieja, ya voy a chambear, y vas y se la mamas a Pepe Garro. ¡Hombre, chale! ¡No te metas, güey! ¡Saludos a mi peloncha! ¡Ay, ya ves! ¿Quién se la está chupando aquí? No, yo sí se la chupo a Don Pepe, yo... ¡Eh, pero voy a hablar como grupero! ¡Eh, compa Pepe! ¡Compa Pepe! ¿Te gustan los corridos, machín, güey? ¡Ah, perro! ¿Cuál es el corrido más perro, güey, que tú te gusta? Pero los viejitos, güey, porque... Ahorita ya andan con pura pinche mamada que... Oye, ya está el Nathanael... ¡Oh, su pinche mamá! Canta con el Alejandro Fernández... ¡Te vas a embroncar, puto! ¡Oh! Ahorita va a decir el pinche Nathanael... Ese pinche ciego que se ve en la verga... Y ve lo que hace, es pendejo, y se ve en la verga... Yo sí soy músico, y me ve en la verga... Y Pepe Aguilar me ve en toda la verga, ¿eh? Pero, a ver, dime, por ejemplo, dices que te gustan así los... Así los corridos, así de antes, ¿no? No, no es cierto, nada... ¡Eh, compa Nathana! ¡Ah! Ciego y cuata... ¡Compas, compa Nathana! ¡Hagamos un corrido, compa Nathana! ¡Eh! ¡Puro ranchumil, dale verga! Pero, ¿te gustan así las canciones de antes? Orgullosamente no acabé la primaria y escucho ranchumil... Oye, güey, pero a ti te gustan machín los corridos viejos... Claro, es comedia, ni se emputen pinches Jotas de ranchumil... ¡A huevo! Es comedia, güey... Si me quieren decir pinche ciego de mierda, dígamelo, pinche Nathanael, culero... ¡A huevo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, él lo dijo! ¡Eh, eh! Una troca salió de dura... ¡Esos eran buenos corridos, pendejo! ¡A las dos o tres de la mañana! Esos eran buenos... Y ha llegado el momento, ya tita del almohadero... ¡De hablar sin mentira! ¡Y ahora! ¡Y me voy mucho tiempo pa' ver si me miras y tú... ¡Ni me miras! Y ahora, y ahora... A ver, espérame, espérame... ¡Eh, ya, 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 ya puedes cantar bien! ¡Así canta ese pendejo, güey! ¡Ah, no, ah, perdón! Pensé que te estaba sucando, güey... ¿Cómo se llama Cris? ¿Qué? ¿Cris mis huevos o cómo? No, no sé... ¿Y el Edwin? El Edwin es... ¡Ah, no sé si me canta! Esos los de firme sí son la mamada, güey... ¡Ah, po! ¡Ah, güey! Esos güey sí son la mamada... ¡Hombre, cómo eres barbero, loco! ¡No, no, no, no! ¡Perdón por todo, hombre, loco! ¡La neta, se la dejas brillosa a todos! ¡A todos así! ¡Eh! ¡No, hombre, loco! ¡A ti también, a ti también! ¡Por qué, pero mentiroso! ¡Ay, mentiroso! ¡Mentiroso! No hay pedo que sea Sofilia Oye, güey ¿Es cierto que, por ejemplo Tú le das gracias a Dios de ser ciego? Al chile sí ¿Por qué, güey? Pues porque... Güey, la vista... O sea, la verdad es que la gente Le da mucha importancia al sentido de la vista, güey La vista es un... Es un distractor, güey Nos genera muchos prejuicios en la cabeza Muy pendejos, o sea No estoy diciendo que todo el mundo Se tenga que volver ciego, güey Porque en un mundo de ciegos Ojitos, el rey Oye, güey No, hombre, loco Yo quisiera tener así Machín tu actitud, así Neta, güey Que te lo vuelvo a repetir Yo fuera bien chingón en la vida Si yo tuviera la actitud que tiene Alexis el ojito de huevo, carnal Pero... ¡Compren helado! ¡Compren helado, dice! ¡Hola, niña! ¡Compren helado! Oye, güey, pero Silvia A mí cómprenme unos ojos ¡No seas, mamón! ¡No, güey, la neta, güey! Yo me acuerdo que un manco Te bajó a tu vieja, güey Sí, ya reviviste O sea, hablando de jaladas Y de puñetas Yo me acuerdo que un manco Te dejaste Sí, güey Por lo menos yo tengo pito Y soy un puñón, hijo de tu puta madre Si nos estás viendo, pinche manco Sí, no, no, no Al chile, al chile ya casi lo supero, güey Me voy a embruncar mi engacho, güey No, por qué, culero, güey La gente me va a empezar a decir cosas, güey Deja tú lo manco Me bajó a la morra A ir a mi amigo, güey Que él se vaya a la chingar No lo exime su discapacidad Yo creo que por eso se la dio Dios Por pendejo, güey Porque si hubiera andado completo Hubiera sido una mierda de cabrón, güey Y así manco, güey Le baja las morras a sus amigos, güey Oye, güey, pero sí te Pero sí tenías un amigo Que no tenía un brazo Ahí te va Y te bajó a tu morra Sí, ahí te va ¡Eh! ¡Qué rollo! Están guapas las culiches ¡Arriba las culiches! Mira, no más Sí, sí, sí Yo por aquí, por donde sea Veo culos ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! El que te pico por el hoyo ¿Tú qué preferirías así? Si te dijeran así Vas a mirar Pero vas a ser bien pendejo Nah ¿Con qué te quedabas? Para empezar Una vez una tía me dijo Que me operaba de los ojos Y le dije Que me dijo Vendo a la casa Le dije No, 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 mames Al chile yo estoy así A toda madre ¡Eh! O sea, pero si al ojito de huevo Le dieran la oportunidad De ver No, no, no No, así tampoco ¿A poco, güey? Sí, no, no Si te dieran la oportunidad De ver No ver Yo ya conozco el mundo así, güey ¿A poco, güey? Yo ya conozco el mundo así Yo ya desarrollé ese pedo Ya No se extraña lo que nunca se tuvo, güey Yo nunca tuve la vista No la conozco O sea Lo que pasa es que Mucha gente sí dice, güey Yo quisiera O sea Si yo me quedara así Sí, güey Pero como yo El pedo es cuando Viste toda tu vida Y la pierdes Eso es un pedo depresivo Y le mando un abrazo Porque son un ejemplo Todas las personas Que sí pasan por esa situación Oye, pero tú usas celular Y todo el pedo, güey Yo te veo que no sueltas El pinche teléfono, güey Ay, lo dejé en la... Se lo dejé al pinche manager En el celular No, hombre, te van a... Un ciego que usa teléfono ¿Cómo le hace para que su vieja No le lea los mensajes? O sea, no lo... No se lo enseña así ya, güey O sea, porque Tienes la aplicación Hay cosas... Ahora Hay cosas que... No es igual de cerote que tú ¡Oh, güey! Te digo, güey Él no tiene... A ver, espérame Me está entrando una llamada Bueno A ver, no traes monedas Aquí para la señora No traes monedas Señora, mejor... Es que estamos grabando Mejor denme unas a mil, señora Yo... Este pobre ciego Una limona, señora Se ocupa alguien que le ayude Nos dice Ayúdame, señora Ayúdame, ayúdame Le va a vender todos los chicles De ahí ¿Eh? ¡Abranse culos Que ahí va a darrieto! A ti te ha caído bronca Por hacer tanto show de ciegos No O sea, poquito Alguna gente dice Es que fíjate Cómo está el pedo La generación de Cristal Se ofende ahora Si ofendes a otros, ¿no? Si chingas a la gente Porque es... O sea, por... Lo que no entienden Es que es comedia O sea, yo entiendo El despertar de las conciencias Y de que la gente Quiera pensar sobre cosas Entiendo que el machismo Pero ahora también La gente escribe puras O sea, ahí son bien delicaditos Entiendo que el machismo Está de la chingada Entiendo que muchas cosas Pero la comedia No debería de tener límites Los límites Se los pone el comediante ¿No? Es que realmente Para mí la comedia, güey Es... Es muy parte De la tragedia, güey De la vida, güey La comedia viene a partir De cosas malas No viene de cosas chidas Casi siempre viene de tragedia Por más mínima que sea Que se te quemó el café Y que llegaste tarde al trabajo En ese momento Para ti fue una tragedia De hecho, la fórmula de la comedia Es... Tragedia más tiempo Igual la comedia Entonces la gente No le mona nada, güey Pero ahora Si te chingas a ti solo Empiezan a decir Ay, haces mucho chiste de ciego Puta madre O sea, si chingo a los demás Malo O sea, si me chingo yo Malo Pues mejor chinguen a su madre La pinche gente No es su culo Y están chingando, güey Ese es el pedo de ahora Claro, güey Que todo mundo Opina por culos ajenos Claro Y que si Ay, que si es gay ¿Es tu culo? No, cabrón Al que se lo están enterrando Es a él Ah, güey, güey ¿Y te pide algo? ¿Qué pasó, plebada? ¿Qué rollo? Es que no nos alcanzamos a ver Tú eres muy transparente, güey Yo no tengo filtros O sea, es que Si a mí me quieren ningunear O me quieren humillar No, carnalito La mía Seas el papa O seas la princesa Diana, güey Si te vas a ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¿Qué onda? Háblenos de usted Que este es un programa cultural, eh Que serio este pinche pedo Este programa es de política, eh ¿A quién le van? ¿A rocha? ¿Quién va a ganar? Ya no hay nadie Ya no hay nadie, güey Vente, ya no hay nadie Chínganos su madre a todos Y tú también, pendejo No es que te la venga chupando Ni mucho menos, no Pero la neta, güey Mi respeto es para una persona Como tú, cabrón No, mi respeto también para ti, carnal La neta es que Eres a toda madre Traes un personaje chido Y qué chido que troleza a la banda Y la gente que luego dice Ay, que el escorpión Que sí A ver, güey El escorpión es mi carnal, güey Le mando un abrazo A poco Alex Montiel Agárramel Y juega con él Es a toda madre El Alex, güey Hizo un concepto bien chingón Que es el escorpión dorado Que así mismo Él se inspiró en otro lado Porque, ¿sí me explico? Sí, sí, sí Y todas las ideas, güey Ya están hechas Es que Pero uno le mete su propia esencia, güey Mira, es que qué bueno Que estás tocando el tema Porque mucha gente dice Ay, sí Se creó el escorpión dorado Y todo ese pinche pedo Y ya ves que ese güey Tiene peluche en el escuche Mira, tócame Yo tengo peluche En la máscara En mis piernas En mi pito Y al escorpión no se le apaga el carro Pero Aparte, pues, eh Puro pinche carro rentado La chaqueta es mía, puñetas La gente cree que yo le copio el escorpión dorado Pero si la gente supiera Que el chango ya tiene 17 años, güey Y que el chango es más mamón En el estadio Que el escorpión dorado No, y que el chango ya viene Tiene atrás Toda una carrera En el béisbol, cabrón Es que la banda Que no sepa de béisbol Es que la gente Pienso que opina Lo que ve, pues O sea, no sabe Ni investiga, ¿verdad, güey? No investiga Por eso yo no opino nada Sí, abuelo, abuelo Yo soy un güey Que se la pasa poca madre Y que trata de decirte Que si tú tienes un pedo Que si eres gordo Que si eres lo que sea Pito chico, pito Te la pases bien, güey Ya, güey Te dejas de mamadas Complejos Podemos tener todos Y el que vaya a empezar Con doble moral Y sus mamadas Que se vaya a su casa A ver la rosa de Guadalupe Agüevo, agüevo, eh, agüevo Si yo fuera paleta ¿De dónde me agarrabas? Agüevo, pues del palito Agüevo Estás bien hermoso Estás bien precioso, güey Mira, velo bien Al chile, aparte del ciego Sí tengo culo Con capacidades diferentes Gracias, se me gratinó ¿Cuándo te la jalas? ¿En qué piensas? Al chile ¿O quieres que te diga una mentirilla? No, pues dime la neta O sea, si no te quieres quemar No, no, no Tengo una vida sexual muy bonita, güey Y no te la jalas ¿Vas a decir que no te la jalas? No, me la jalo diario Hasta después de coger Me la jalo Muy bien, espérame Eh, güey En verdad que el que no se la jala Es mentira Esa no es religión ¡Eh! ¡Qué rollo! ¡Moten por nosotros! Es como rezarse un padre nuestro Todos los días, güey Esa no es religión, carnal Así tengas la mejor vida Es que eso Mujeres, de verdad Con todo respeto se los digo Cuando vean a su marido jalándosela No es que ustedes no sean suficientes Se la tiene que jalar uno, güey Y ustedes también Cuando puedan Píquense Denle amor Denle amor a su No le andes haciendo caso A este vato, güey La neta Tú no, tú no La changa también No, mi vieja no Saluda para allá ¡Eh! Saludos para México Saludos para México ¡Méxicanos al grito de tierra! ¡De la acera! ¡Eh! ¡México! ¡Qué rollo señora! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! Una amiga mía se va a despedir Y quiero mandar un saludo Para los alegres del barranco Para el Pavel Para el Pavel Para el Para el Chiquilín Para el Pavel Que me la metes doblada Y pues gracias De la famosa Gilbertona Y chinguenle a su madre todos Y gracias a la raza Suscríbanse Y sigan al Al pichanguito Y ¿Qué más, güey? Que se metan un dedo por el culo ¡Hace bien! ¡Él dijo! ¡Hace bien! ¡Eh, raza! Pues ya se la saben Suscríbanse al canal Activen la campanita Hagan todos esos pinches mamás Así que ustedes saben Y todo ese pinche pedo Este fue así machín Así Denle like Comenten Comenten Gracias Hasta la vista, perros ¡Eh, güey! A la cuenta de tres Vamos a decir Aquí ¿Peluche en el estuche? No Peluche en el estuche ¡Ah! Pobre puto No hay pedo No, no Bueno, pues yo Si quieres grito Peluche ¡Ah, güey! ¡Huevo! ¡Chupas y dejas nuevo!